Ahora todo no cambió, le toca a ella Ayer la vi, perreando solita Se ve más bonita Ahora que no está con ese mal Que la felicidad como ropa se la quita Que yo siempre estaba cuando tú no estabas Fue tanto dolor que ya no me mataba Poco a poco ya no te necesitaba Y yo sonreía mientras lo enrolaba Y tú, diciendo que fue falta de actitud Pero en esta relación hice más que tú, yeah Y en un estrago te mando decir que Ahora todo cambió, le toca a ella Mar y una botella Gracias al maltrato se puso bella Ahora tú la quieres y no te quiere ella Ahora todo cambió, le toca a ella Mar y una botella Gracias al maltrato se puso bella Ahora tú la quieres y no te quiere ella Ahora quiere que la grave Vacilando y que se le enseñe a él Ya no le gusta seguir patrona, ella es la patrona Se te fue la princesita, busca hasta Fiona Porque todos los fines de semana está de party en party Sigue matando las ganas con botella y maris Te dejaron un estado ahí, ahí, ahí Dice, me sigue tirando y no caí, ahí, ahí Y cumpliste el contrato, yo puse lo que faltaba Ella le gusta el maltrato, pero no es que tú le dabas Le dicen la A por tiene su iPhone, su iPhone Pa' perreala y pa' beberla y pa' fumarla y pa' joder Que todos los fines de semana está de party en party Sigue matando las ganas con botella y maris Me dejaron un estado ahí, ahí, ahí Le di copa' ti y decía sí Tú te has creído que te iba a llorar Tú la llevas clara que te iba a esperar Tú te pensaste que tú me tenías Pero nunca me tuviste, soy la Rosalía Si llevo tantas cadenas no pa' que nadie me amarre No dejo que nadie a mí y el coro me desgarre Tú estás jugando con las jugadoras Las que pisas fuerte, las matas ahora Ahora todo cambió, le toca a ella Marí una botella Gracias al maltrato se puso bella Ahora tú la quieres y no te quiere ella Y ahora todo cambió, le toca a ella Marí una botella Gracias al maltrato se puso bella Ahora tú la quieres y no te quiere ella Todo empezó con el bloqueo de WhatsApp Por más que tú la llames tampoco va a contestar Ahora ella anda solo de rumba y tú te derrumbas Y lloras tú porque sus lágrimas no valoraste Hasta tu madre dice que no la cuidaste Su corazón te odia por lo más que la trataste Y si te va en la calle seguro te saca el dedo La cogiste de pendeja, ahora tú eres un pendejo Tú caíste muy bajo en la fiesta borracho Te mereces en tu vida todos los cachos Y ya sabemos que tú andas mal herido En la vida tú se pagas porque fuiste un mal parido Para todo cambio y un tiro 360 Se puso más rica y está puesta pa' la vuelta No quiere saber de ti, te mando pa' la venta El carajo, brother, calma, te pasó la cuenta Y ahora anda rolling, rapeando la calle Se cansó y ya no quiere coro con nadie Le coge el gusto y ya no hay quien la pare Y ahora está difícil de nuevo que la jale Ahora ella quiere carretera Y ahora más que ahora esto soltera Baby, fuma la noche entera Y le da tremenda loquera Cuando coge la borrachera Le da cono y se bajera Y le entra la bellaquera Pero no se la da cualquiera Pero ya, 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 for Ahora todo cambio, le toca a ella Marilla una botella Gracias al maltrato se puso bella Ahora tú la quieres y no te quiere ella Ahora todo cambio, le toca a ella Tú nunca hay una botella Gracias al maltrato se puso bella Ahora tú la quieres y no te quiere ella Ella no quiere amores y está puesta pa'l perreo Ella lo que quiere es despejar la mente En donde hay ambiente Independiente desde que cumplió los 20 Va pa' la calle con las mismas de siempre Para borrar la depresión Sienten la presión Ponen su canción Llama la atención Echa a perfección Yo siento que lo nuestro ya es una obsesión Dicen que de su bloque ya es la sensación Lo que digan que la busco Yeah Pero le gusto Yeah Que tiene tiempo con él Y me acaba de conocer Que no sabe que es lo que es Pero le gusto Es que tengo un flow cabrón cuando la busco Yeah Ella dice que le gusta bien cabrón mi suave Que cuando me vio rápido quedé hipnotizada Me puse coqueto y la tiro un pa' en la guiña No le falta el respeto pero la puse humedad Y yo no puedo manejar Y yo no puedo entender No parajar Y yo no puedo entender